Muy buenas a todos, seguimos en AutoNode, pero en 2020 ya estamos aquí de nuevo con buena voz, como ya os dije, así que si habéis visto el capítulo de RAF Yo os expliqué que bueno, el de RAF se complicó un poco la cosa, pero al final nos sacamos adelante y seguiremos avanzando El caso es que nos centramos en AutoNode, ¿por qué? Porque seguimos con las novedades, seguimos con las nuevas actualizaciones y seguimos con todo el nuevo contenido que metieron Pero antes de nada, quiero comentaros una cosita que andaba dándole vuelta durante mucho tiempo y debe ser que después de este parón y demás Pues mi cabeza ha hecho pling y ahí estamos disfrutándolo todo He tenido una idea, ¿vale? He tenido una idea y creo que es bastante buena, de hecho he implementado varias cosas, he hecho de varias formas diferentes Y os acordáis que os dije que el heno en sí, era una forma de que tenía que darle una vuelta para ver cómo hacerlo productivo, ¿no? Cómo sacarle el jugo, ¿no? Y el caso es que como teníamos una pérdida de estiércol, ¿vale? No daba abasto Dije, tengo que hacer algo con el heno para que esto fluya, para que esto fluya Y se me había ocurrido una de dos cosas, bueno, como veis aquí, en primer lugar, os explico Eh, todo esto de aquí era piedra, ¿vale? Le he dicho al tío de la roca, eh, tú, o sea, corta, como si hubiese un mañana O sea, quítame toda la piedra, me da igual que la almacena o no, quítamela, ¿vale? Y el tío, pues, la verdad es que yo creo que esto desaparece al tiempo, eh, también os lo digo Porque todo esto no lo he recogido yo, ¿vale? Esto está lleno, son 40 No lo sé, ya lo iré comprobando, porque es una cosa que me he quedado un poquito ahí, ahí Bueno, veis, el tío va ahí a cincelar, pim pam, pim pam, pim pam, y a quitarlo todo Así que me he hecho todo este hueco de aquí, con lo cual me he mandado una pequeña granjita Y me he trasladado todo lo de las zanahorias aquí, ¿vale? Me he hecho un grupito de zanahorias Que no sé dónde está ahora mismo, pero me lo he hecho, es un grupo, creo que era verdes y zanahorias, ¿vale? Donde he puesto a todos los de las zanahorias, sin más Así que les he puesto ahí a que hagan lo mismo que hacían aquí, pero que lo hagan aquí Como veis, mira, está la proyección que tengo que quitar y demás, lo tengo aquí almacenado Y entonces había pensado dos maneras, ¿vale? En primer lugar, la primera que se me había ocurrido era la siguiente, ¿no? Y es que, planten aquí, lo corten, lo metan aquí, y cuando aquí esté al tope, ¿vale? Que haya uno que me lo traspase aquí Entonces, aquí tenía, aquí tenía, no, aquí tengo a este crack Que cuando ya me venían aquí, lo cogía, lo ponía aquí en un punto concreto Y pues me hacía los fardos de, ¿no? Y a su vez, pues otro lo cogía y lo traía para acá, ¿vale? Entonces, de esa manera, nunca me quedaba sin césped aquí Porque es complicado almacenar todo aquí, si aquí se acaba el césped Pero aquí no lo replantan, te quedas sin él Y era una manera que tenía, pero luego dándole vueltas he dicho Y digo, bueno, y si hacemos una cosa Y lo que he hecho es lo siguiente, ¿vale? Tengo dos tíos plantando, ¿no? Para que todo sea más productivo Igual que veis como hay cuatro o cinco tíos cortando Para que todo sea rápido Bueno, pues tengo dos tíos plantando El primero solo me planta en esta zona Tal cual, recoge de la caja y lo planta aquí Bueno, evidentemente tengo uno que corta, uno que lo coge Y otro que lo guarda en la caja O sea, un tío se dedica a guardar la hierba en la caja Otro se dedica a cogerlo de la caja y plantarlo Solo en esta zona Y luego el segundo que tengo plantando Lo que me hace es plantar tanto en esta zona Como en esta grande, ¿vale? De hecho, si lo voy poniendo aquí lo de césped Lo podemos ir viendo, césped Vale Planta hierba, ¿vale? Como veis por aquí solo me planta en esta zona Pero es que luego tengo el que planta césped He puesto planta césped por diferenciarlos Que me planta tanto en esta zona Como en esta ¿Por qué en las dos y no solo en la de arriba? Porque siempre que aquí abajo haya hueco Seguramente venga a plantar Entonces, de esa manera Siempre, sí o sí Me aseguro que en la parte de abajo Haya hierba Y así, todo lo que haya de excedente Cuando esto esté más o menos lleno O uno se encargue de todo esto El segundo lo que me va a hacer es plantar La zona de arriba Así, de esta manera Cuando plante en la zona de arriba Tengo a un tío o dos cortando la hierba Y al fabricador de heno El que va pinchando la hierba Y lo fabrica en heno Le tengo solo puesto en esta zona Que de hecho, está aquí ¿Vale? De esta manera A ver, ¿dónde tengo aquí? El cortador de césped El cortador de césped Fardos de heno ¿Vale? Le tengo aquí solo en esta zona De esta manera Solo va a cortar la hierba excedente De esa hierba excedente Se producen los fardos de heno Que este coleguita de aquí recoge Y a su vez lo deja por aquí en medio Le he puesto un punto aleatorio Y así, de esta manera Tengo una producción En un pequeño trozo ¿Vale? Porque evidentemente Si nosotros ponemos Una esplanada de hierba Aquí enorme Te pones a uno Que recoge la esplanada de hierba Toda la caca que tengan y demás Y no te hace falta Tener una producción de hierba Pero para maximizar Y hacer una buena producción rápida Yo creo que esto es lo mejor Contra más gente tengas plantando Cortando Más rápido es la producción Y así en un terrenito pequeño Lo tengo todo gestionado Y como ya tenía muchas zanahorias Pues lo que he hecho Es montarme ya La pequeña cocina ¿Vale? De zanahorias con malas hierbas Entonces ya como veis aquí Ya tengo todo a tope Esperando para pasar Al siguiente nivel Y hablando del siguiente nivel Quiero comentaros una cosa Que hace tiempo Que os tenía que haber comentado Si nos venimos A la zona de construcción Que por cierto I love Zona de construcción O sea Os quiero Zona de construcción Da una vida El poder dejar algo ahí Y que se haga De hecho Ahora hilando el temilla Vamos a hacer una cosa Y es que nosotros teníamos Una maravilla Que era un molino ¿No? Bueno pues vamos a dejar aquí El pedazo molinaco Esto no puedo ponerlo aquí ¿Por qué? A ver Pone que requiere energía No me deja ponerlo aquí Tendré que ponerlo En una zona Donde haya energía Uf Esto es un contratiempo Que no me esperaba Vale Pone algo de energía Lo iremos viendo Bueno pues el caso Es que iba a poner Para que se hiciese aquí No me ha dejado Pero pasamos al plan B Que igualmente No me va a dejar Pero bueno Lo vamos a intentar Vale Soy así de terco Había investigado Y ahora sigo comentando Lo siguiente Eh Habíamos investigado ya La zona de los molinos Vale Deje aquí una rueda Haciendo tal Y pone investigación De la energía Tecnología de la energía Que es un molino de viento Y una correa Vamos a ver si el molino de viento Y la correa Si que me deja Gestionarlo Que sinceramente Tampoco he mirado Donde se construye Vale Molino de viento Vale Aquí lo tenemos Pero ves Me pone como Ah vale Esto si que me deja Vale O sea que el molino de viento Es lo que nos va a generar Energía Estructura de caja Paneles Para y engranajes Decente Bueno la mitad voy a tener Que construirlo yo O no Ya lo veremos De momento pongo aquí el molino Para que vayan construyendo Lo que puedan Y una correa de unión Rueda decente Hilo y vara Eso también tengo Vale Así que lo vamos a poner Ahí de momento Porque no se muy bien Como funciona la cosa Así que me vayan construyendo De momento esto Porque pueden y demás Bueno como os iba diciendo Amo esta zona O sea es Es lo mejor que podíamos Haber hecho Porque es que lo hacen Todo solo Lo hacen todo solo Bueno Bueno a lo que íbamos de antes Volviendo al hilo principal Tengo aquí para hacer La cocina de nivel 3 Pero me requiere Mineral metálico Una cosa que no habíamos visto Hasta ahora Y aprovechando Que en los capítulos anteriores Recordar que siempre podéis verlos Para aprender cualquier cosa Recordarla Ver como lo fabricamos Y demás Pues estuve investigando Toda esta zona De aquí abajo A la derecha Que bueno Tiene unas cosillas aquí Marrones y tal Que dije yo ¿Qué es eso? Bueno pues básicamente Estos son Betas de Depósitos de Oligoelementos Lo que viene a ser Oligoelementos ¿Vale? Y luego un poquito más abajo Tenemos más oligoelementos Y un poquito más a la derecha Ya tenemos el depósito De carbón vegetal Y un depósito de arcilla Para añadirlo No aquí tenemos otro De carbón vegetal ¿Vale? O sea que esto sería Las dos cosas nuevas Que tenemos ¿Vale? Los tengo abajo a la derecha Y luego me he fijado también Que cruzando el charco Por aquí No Por aquí tenía uno De carbón vegetal Y estaba dudando Carbón vegetal Tengo aquí arriba también Aquí tengo oligoelementos Y entonces estaba dudando Si construir un puente Por aquí Por el hecho de darle Un uso al puente No por otra cosa Pues construir un puente Por aquí Y venirme a esta zona De aquí No sé Ya veré lo que hago Ahí lo dejamos en stand-by Pero que sepáis Que ya haremos algo Con eso Para poder conseguirlo Bueno Debido a nuestra fabricación De césped Todo va fluido Tenemos 100% de estiércol Va todo guay Incluso ahora podríamos empezar A implementarlo con las zanahorias Y demás Pero lo dejamos por ahí Entonces cuando consiga Son materiales Conseguiremos los calderos Y conseguiremos ya Las nuevas comillas de nivel 3 Para poder seguir con los colores Mientras acaban esto Que veo que ya han puesto Todo lo que podían poner No pueden poner más Porque no tenemos A nadie más que lo haga Os voy diciendo otra cosa Recordáis que Donde fabricamos Lo que viene ser Las zanahorias Nos viene también Aquí, ¿no? Nosotros le dábamos aquí Y pusimos la fábrica De zanahorias Pero Si Nos recordamos bien Si nos recordamos bien Si lo recordamos O si no lo recordamos O bien Sabe tú Quien lo recuerde Teníamos también Los cocos Que de momento Recordáis que eran Solo Decorativos ¿Vale? No había ninguna receta Todavía con ellos Pero Por lo menos Para hacer un coco ¿No? Ver como es así Y demás Pues me vengo aquí Y ya me he preparado 8 semillitas Que como veis Que requieren 8 semillas de árbol ¿Vale? Las dejamos aquí Me va a faltar una Ahí está bien escondida ¿Vale? Y luego 8 semillas de espaldaña Que son Si recordáis Las que se fabricaban De aquí Que ya tenemos La producción y demás Que más adelante Le daremos bastante uso Vale He hecho esto Lo metemos todo adentro Y nos sale Un coquito Si señor Un coquito Y dirás Pero oye ¿Y este coco Cómo se hace? Bueno Como veis El dibujo abajo A la derecha Se almacenan en cajas Y vamos a ver Donde se cultiva esto ¿Vale? Yo me imagino Que es exactamente igual Que las zanahorias Nos ha pillado La zona de De guardado Bueno Pues A ver A ver A ver A ver Ninguna zona De cultivo aquí ¿No? Vale Vamos a hacer La pasada Nos venimos aquí Nos venimos aquí A comida Buscamos los coquitos Y salimos de dudas Y ya está Pensé que me iba a dejar ahí Pero veo que no Habrá que plantarlos En un hueco ¿Dónde están los cocos? ¿Habéis visto los cocos? Yo no he visto los cocos Quiero saber Donde están los cocos En comida no están Aquí Aquí Coco Vale El coco se consigue así Y como se planta Hay palmeras Tiene que haber palmeras Si buscamos las palmeras Vale Las palmeras Vale Hay que hacer un agujero Y del agujero planta Su Hacemos un agujero En un momento Esto no lo tenía yo Pero lo vemos En un momento Nos vamos a Plantar un poco No porque lo van a talar Coge Esto es Vale Vamos a hacer esto En un momento Vamos a poner aquí al lado Vamos a decorar esto Con una palmera Luego en un futuro Podemos hacer algo de decoración En plan un paseo Con palmeras Historias y demás Ya veremos Según como se dé la cosa Vale Pues dejo aquí la pala Cambiamos en coco Lo metemos dentro Y ala Y que crezca una palmera Ahí Perfecto Bueno pues la dejamos en crecimiento A su vez seguimos Como vamos hoy Como vamos hoy Bueno ya sabéis Se puede hacer semillas de coco Se hacen agujeros Y bueno Mira la palmerita La palmerita como va creciendo Ahí la dejamos Ya veremos si nos da coco o no Vale Me imagino que la palmera Hay que golpearla con un mazo Para que caigan los cocos Y así recoger más semillas Vale Bueno otra cosa De las que investigamos De las que he investigado Básicamente después Es la tecnología De cría de animales Vale Puse un Hice un coco Vale La puse ahí Para que se investigara Y si me investigó A lo cual Nos daba alpacas Nos daba vacas de tierras altas Y una estación de cría de animales Rudimentaria Si os acordáis Estuve buscando animales Por el mapa A ver si encontraba algo No encontramos nada Y ya sé el por qué Porque no aparecen tal cual Sino Al construir la cría La cría no La estación de cría Que por cierto La estación de cría Por si queréis verla Viene a ser Algo así Vale Son cuatro trongos Cuatro paneles Y dos estructuras Y dos estructuras De cuadrado Ok Dicho esto Nos venimos a la estación De cría Y tenemos ya A los búfalos Y a las alpacas Vale Básicamente esto Esto es Cómo crear Vale Cómo creas un búfalo Y cómo creas una alpaca No la vais a encontrar Por el mapa A por lo menos a priori No sé si generando Un mapa nuevo Un mundo nuevo Se encontrarán por ahí Vale Pero en caso de Que ya tengáis Un mundo creado Como es en mi caso Básicamente abajo A la derecha Veis cómo se hace Con una vaca Tres fardos de heno Y una tela de espaldaña Vale Con uno de esos Te saldrá una vaca De las tierras altas Para poder hacer La alpaca La alpaca La alpaca Alpaca no La alpaca Se necesita Una oveja Tres fardos de heno Y una manta de lana Vale Con lo cual Ahora los tejidos Y demás Pues cobran un poquito Más de sentido Le dan más utilidad Si te vienes aquí Tranquilamente Porque en un principio Lo primero que vi yo esto Se me puso aquí la admiración Y dije Aquí se hace la cría Y dije que guay Y luego me llamé un chasco Porque dije Uy como lo hacemos Vale Pues si te vienes aquí Ya te van a decir Si alguien ha entendido eso Por favor Que vaya el otorrino En serio Bueno Tenemos la vaca Tenemos la oveja Y aquí ya tenemos La vaca de las tierras altas Lo que viene a ser La vaca norteña O de las montañas Que sería Para hacer más vacas A partir de aquí Sería la vaca de las tierras altas Y juntas dos Y tres fardos de heno A lo cual Bueno os digo Primero Y la alpaca Sería igual Juntando dos alpacas Y tres fardos de heno A lo cual me llega Una conclusión Si Aquí las fabricas ¿Por qué necesitas Criarlas? Bueno Yo creo que han dado Las dos opciones Rollo la zanahoria Que puedes fabricar La semilla Pero una vez que la cultivas No hace falta más Así que aquí Pues va que se me va esto Aquí realmente Una vez que hagas Dos de cada Por así decirlo Pues ya las puedes ir apareando Con lo cual No hay ningún problema Así que bueno Ya sabéis Dos maneras De poder tener Tanto alpacas Como búfalos ¿Vale? O bien criándolas Ahí del tirón Fabricándolas básicamente Es como Decir Ahora tú Vas a ser de una vaca Un búfalo Y tú vas a ser de una alpaca Una gran alpaca Bueno no me enrollo más Por este tema Ha quedado bastante claro No pues ya está No hay más Bueno nos queda un poquito De tiempo Yo creo que para poder Terminar de ver La estructura de la caja Porque ya que la noria No me han dejado Pues vamos a ver Estructura Es que no entiendo Por qué la noria No me han dejado Sinceramente ¿En el agua Si que me deja? Uf ¿Me deja ponerla En el agua? Esto sí que ha sido imprevisto Bueno 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 Que la noria Me deja ponerla Ah es que es un molino De agua gigante Ojo cuidado ahí Ojo cuidado ahí Uf Finalmente he esperado Bueno vamos a centrarnos Un poquito en la vida Ya no sé si hacer Vamos a hacer Es que quiero la noria En principio iba a hacer la noria Y el molino Lo iba a dejar para otro día ¿Sabes? Pero es que O sea no 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 Hacemos la noria Bueno ya sabéis Que vamos a fabricar un molino Que lo sepáis Pues si no os acordabais Vale esto Pero esto lo vamos a dejar aquí No puedes Bueno tíralo No lo tienes No lo tienes No pierdas el tiempo Vale hemos dicho Que son cuatro triángulos Uno y dos Hacemos dos viajes Vale pues nos va a dar Justo para fabricar esto Y mira es que la zona de construcción Llega hasta esta esquina Y me la van haciendo solo O sea yo solo tengo que meter Los elementos que aún no he metido Que ves por ejemplo Los tiempos Ya pondría uno Que ponga triángulos Pero hoy no quiero perder el tiempo Uno Dos Vale los troncos Hay algún tronco por aquí Si le puedo ayudar Que como son pesados Pues entre Mira él trae dos Yo traigo uno Con lo cual nos quedaría uno ¿No? Y... Ya está No solo clavos Vale El que trae los clavos Pum 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 Dime que acabas ya Crack Dime que acabas ya Dámelo todo Dámelo todo Va un viaje más Madre mía Como no Tengo agua aquí No tengo ya ni agua Por Dios santo Un traguito Que si no me pongo otra vez Malito de la garganta Vale Aquí Mira como se pone arriba Que crack Acabamos la noria Increíble La noria de agua Que produce electricidad Y no Queda una segunda fase Ya me imaginaba yo 12 Vale Esto va a ser como Como os acordáis Cuando construimos El monolito este De basura Pues igual 18.000 días Vale 18 troncos Estructuras Clavos Casi que lo vamos a ver Para el próximo día ¿No? Bueno ahí yo le dejo Construyendo las cosas 4 estructuras 3 engranajes Vale Vamos a ir trayendo engranajes Pues nada Pasamos del molino Al final se nos complica la cosa 2 Vale Vamos a traer aquí O fabricamos los dos a la vez No lo tengo Es que son 12 estructuras Ojito eh Ojito ahí 12 estructuras Vale Nos quedaría un engranaje más Vale Y son 4 estructuras No se si tendré tantas Si vale Tengo 23 Perfecto Vale Vamos a coger las 4 estructuras Esto normalmente lo que haría Es coger a un robot Y directamente Esto va a tardar eh Y directamente Eh Ponerle en la zona de construcción Y que me vayan Que tenga 20 robots diferentes Es que me da igual ¿Sabes? Es una cosa exagerada Mientras que llevan los troncos Luego yo llevo los triángulos Pues los triángulos los tenemos eh Otra cosa no Pero los triángulos los tenemos Vale Vamos a ver Que nos queda Nos quedan Las estructuras de caja Nada más Claro Yo puedo llevar Dura en una Ellos pueden llevar De dos en dos Interesante Este está quedando ahí Sin batería Por favor Alguien que Alguien que le dé batería A ese hombre Bueno a ese robot Vamos hombre Dale batería A ese robot Que alguien venga Dale batería Dale batería A tu Venga ya viene el otro Vale 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 Ya viene azulón A darle batería Venga vamos ¿Por qué le llamas a azulón? No lo sé tío Le he visto azulón Quería darle un nombre Y se me ocurre Estos son los momentos De arreglar Venga Un paseo más Un paseo Normalmente esto lo cortaría Y pondría lo último Pero creo que merece la pena El esfuerzo De ver como dos construcciones Madre mía Que construcción niño Paso dos de tres Ojo eh Que luego A saber lo que pide En el tercer paso No creo que la noria Nos dé tiempo A terminarla hoy Quizá en el próximo día O sea Y os enseñaré la noria De una manera épica Y bestial Y por cierto Necesito hilo y rueda Necesito muchas cosas En la vida Vale Último Bueno hacemos molino Eso sí Pim pam Pim pam Vamos a abrir el tiempo Venga Hacemos molino Molino en molinete Sí señor Y tenemos molino de viento A lo cual tenemos una barra Que se está cargando Que yo creo que es La electricidad Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a ir viendo el molino Perfectamente Vale Pues aquí tenemos El molino molinete Sí señor Vale Yo creo que de lo rojo De lo rojo Ahí es donde va a salir Vamos a ir a por hilo Vale Vente aquí a por hilo Vamos a coger cinco de hilo Nos lo vamos a traer Para hacer una correa Vale Porque tengo curiosidad Esto lo guardas Pillas estos cuatro Vente para acá Bueno el molino de viento Ha producido electricidad Vale Que sería la barra azul Vale Por eso pone que da electricidad Así que ya tenemos algo Que genere electricidad Bien La cuestión es Y la correa De que sirve Dos ruedas necesitamos Que las tenemos aquí al ladito Con lo cual sin problemas Seguramente las ruedas Pueda cogerlas de dos en dos Incluso de cuatro en cuatro Perfecto Vale Vamos a ver Hacemos el molino funcionando Niño Que es que estamos llegando A la red de electricidad Es que estamos en la electricidad Ojo Vale Y como puedes comprobar Se engancha aquí Con lo cual Esto ya es para trasladar Las correas son para trasladar La electricidad La cuestión es ¿Cuánto llega esto de largo? Para que os hagáis una idea Vale Pues Sería Uno Dos Tres Cuatro bloques De separación ¿Vale? Desde que termina el edificio Son cuatro bloques De separación Para poner una correa A su vez Esto como lo tenemos Vamos a ir ¿Me da tiempo a terminarla? Llevamos veinte minutos ¿Apuramos? Lo sé Ya veremos a ver Es que es un Que puedo llevarnos De dos en dos Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a dejarlo aquí Porque si no Se me va a ir la cosa de madre Vamos a dejarlo aquí Con el molino de viento De hecho lo enchufamos aquí Mira que bonito El molino de viento Lo despedimos con el molino de viento Pondré a un bot A esta zona de construcción En la cual traiga triángulos Y así será mucho más fácil Y ya me fabricaré otros Para que me puedan hacer Las correas Que las correas esas Básicamente Nos servirán para llevar La electricidad Todo lo que necesite La electricidad Así que espero que os haya gustado Volvemos en dos mil veinte Con más fuerza que nunca Más ganas Y poquito a poco Iré volviendo a la normalidad ¿Vale? Iré cogiendo ritmillo Iré recuperando el tiempo perdido E iremos poniendo un vídeo A ser posible Todos los días En fines de semana Que ya sabéis que hay que descansar Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao